De todas maneras, para mí es estar nuevamente al mando del primer equipo. Somos de casa, esperamos estar a la altura de este partido. Vamos a estar con el cliente entero, sabemos que juegan bien el fútbol. Y nosotros también vamos a jugar, nos gusta jugar bien el fútbol. Vine golpeo al equipo cinco partidos que no ganan, ¿no? ¿No? Relativamente es parte de lo que se puede vivir en el fútbol, ¿no? Éramos punteros, el gran trabajo que venía haciendo el profesor López Obrador. Y son situaciones que pasan en el fútbol y hay que aceptarlas. Ahora yo creo que tenemos un gran grupo que vamos a poder hacer un buen partido el día en la mañana. ¿Cómo darle vuelta a esta situación, profesor? Imagino que también contento de volver a ir a su técnica del equipo, a lo que a usted también le gusta mucho. ¿Pero cómo darle vuelta a esta situación tan complicada que ha tenido el equipo? Yo creo que vamos a creer en nosotros. No nos hemos olvidado de jugar al fútbol. Creo que tenemos un gran grupo con un talento fervil. Por algo estuvieron punteros. Estamos felices nosotros en casa, dirigiendo la B.C., festejando cada partido que ganaba el equipo. Pero situaciones que se viven en el fútbol. Hoy estás arriba y mañana no. Vamos a buscar ahora que volver a creer en lo que somos. Se les fue un caído de los jugadores que tiene hoy, esos jugadores técnicamente millones. Así que el mensaje es que esperamos que mañana sea el inicio de creer en nosotros, de que podamos volver a ser nuevamente protagonistas arriba. Profe, qué bonito partido, ¿no? Para volver, cuéntenos un poquito cómo se imaginaba el partido mañana de la Cristal. Buen fútbol. Buen fútbol. Quizás juega bien al fútbol. Y el Espromoca también juega bien al fútbol. Creo que se van a deleitar bien los dos equipos que saben jugar al fútbol. ¿Viene el equipo completo ustedes? ¿O alguna ausencia? No, el equipo está completo. A excepción de los lesionados. Que nos apena mucho, los dos centrales y Ángel Sabullo. Pero bueno, ya está. Hay que darle vuelta a la página. ¿Hay una motivación por parte universitario? ¿O el universitario va a querer que gane de todas maneras Huacayo para seguir en la punta? No, para nosotros nuestra motivación es volver a creer en lo que venimos haciendo. Creo que tenemos... El grupo tiene las condiciones para poder revertir lo que está pasando. Y tampoco va a ser un drama por este momento. Yo creo que el mes de abril va a ser un buen despedido por Huacayo. Muy amable. Muy amable. Gracias.